Bienvenidos a un nuevo vlog, un vlogazo. ¿Este sería una especie de Granada 2? Si no viste Granada 1, es de tapas por Granada. Fuimos a 8, 9, 10 bares, ya no sabemos, para ver si pidiendo una bebida te daban una tapa, así que vayan a ver el vlog anterior. Pero la idea original de venir a Granada no era mamarnos como esta alcohólica me obligó. La idea principal era conocer la Alhambra, que es el monumento más visitado de España y es un lugar increíble, así que en este vlog les vamos a dejar esas imágenes para que puedan disfrutar con nosotros lo que conocimos y recorrimos. Porque en cada rincón al que íbamos, grabábamos para que ustedes puedan ver un poquitito de eso que vimos nosotros. Aparte de mostrarles la Alhambra, que es, mañana vamos a decir bien toda la info, pero es un castillo árabe que fue el último lugar donde resistieron los árabes cuando los precios de Castilla empezaron a bajar y toda esa información porque salía con una española antes. Mentira. No, que se yo. Bueno, acá estamos los tres, ahí está nuestro amigo Chocho, nos vamos a ir a dormir. Quiero dormir, quiero dormir. Chocho, tenemos que subir videos y hacer contenido. ¿Vos decís que roncás y hablás solo? No, solo no hablás dormido. ¿Y eso solo? ¿Con quién hablás? Y con la persona con la que estoy dialogando en mi sueño. Ah, buenísimo. Ah, listo. Y de lo más psiquiátrico que estoy teniendo. Me quiero morir, Darío. Si llegas a roncar, yo me paro y te pego piñas en la albada. Si alguien ronca, se merece que lo caguen a piñas, lo digo de verdad. Es como la gente que tiene moto que hace ruido, hay que cagarte a piñas, sos un sorete de ser humano. Yo no sé la decisión mía, es el inconsciente. Sí, es una decisión porque sos un sorete. Si roncás, yo me paro. Primero, ¿sabés qué hago? Hago tres burpees y con los huevos chivados te los apoyo en la calle. Y una vez que te apoyes el volano, todo el volano chivado. Tienes las piernas fritas a dormir, no podés ser tres burpees. Chocho, ¿vos? No duermás boca para arriba. Dormí así como está Dalí. Te voy a meter un huevo en la boca, Chocho, si roncás. Te juro, me tenés harto. Bueno, mañana será otro día y les contaremos cómo dormimos. Mañana a las 6 de la mañana nos levantamos a la Alhambra, son las 3. Bueno, estamos yendo a la Alhambra a las 8 de la mañana. No están ni los ladrillos hasta ahora. ¿Quién mierda nos hace levantar a esta hora, Chocho? ¿La entrada qué poronga es a las 8 y media? Los palacios nazaríes. Los palacios de la poronga que me hacen levantar. Ningún nazaríes se levantaba a esta hora, está cerrado el palacio. Te vas a caer de culo cuando veas los palacios nazaríes, te vas a caer de culo. Me vas a caer de culo del sueño que tengo. Bueno, entramos a la Alhambra, son las 8 de la mañana, pudimos desayunar a Lito. Uy, el peor lugar, no vengan a desayunar nunca al lado de la Alhambra. 400 millones de pesos, un café de mierda, una medialuna. Estaba muy buena noche durmiendo a los 3. Estaba más dura que Judica la medialuna. Mi amor, tuvimos una muy buena noche. El escudo de Iron Man. Estaba hecho de ese croissant. Iron Man no tiene escudo, es Capitán América. Unas ganas de morirme con esas falturas. Bueno, conectate con la Alhambra, vida. ¿Cuál es la clave del wifi de la Alhambra? Venimos hablando de que no nos tenemos que interrumpir y ahora dejamos tanto espacio entre cada uno que es como que en minicuotas. Yo digo, hola. Pero bueno, venimos muy bien. Pasa la bola de paja. Lo que pasa es que nos interrumpimos mucho. Muchísimo. Muchote. Y ahora hablá, Darío, porque si no... Tengo espacio para vos. Si estaban buscando un no-blog de información, prepárense. Porque si googlean Granada se enteran muchas más cosas que en este blog de la Alhambra. Nosotros lo dimos todo, pero es muy difícil recorrer la foto de Instagram, el video. ¿Qué es esto? El TikTok, el K-Way, el YouTube. Escuchar lo que dicen los guías de los que los pagaron. Porque nosotros somos 3 ratas. Estamos recorriendo parte de la ciudad de la Alhambra. Sí. Todo eso estamos recorriendo. ¿Cuándo Darío está trabajando en este blog? Es que siento bien reaburrido. Ustedes burlen todo, por la duda. Siento que Marley lo que le hace la diferencia es la falopa. Y a mí no me gustan. Y el equipo que tiene detrás. Nosotros somos nosotros con un selfie stick y chocho. La Alhambra no es solo un castillo y un palacio. La Alhambra era una ciudad donde desde mil y pico, no pagamos guía, pero según el internet, ya en el 1200 ya empezaban a estar mucho acá y después venían distintos, ¿cómo se llama? Los reyes de acá. Los hermanes. No, los reyes de acá y se mataban mucho entre ellas. Pero esta fue la última resistencia del imperio nazarí. Acá hay una indicación para la odioquía que hice fuerte los siete suelos. O sea, lo que podemos saber es que esto es algo. Lo que no podemos saber bien es qué. Me recomendaron que vinieramos con un guía. ¿Y por qué no vinimos con un guía? Porque nadie me avisó que viniera a sacar un guía. Pensé que era el chocho guía. Dentro de... Cada vez que asumía un nuevo... Sultanes. Es que no sé si son sultanes. Es una puerta, ¿ok? No sé si son sultanes. Cada vez que asumía un nuevo rey, lo que hacían es construir un nuevo palacio como para decir, ok, aquí estoy yo. Y algunos de esos palacios se conservan hoy en día y estamos yendo a uno. Que es el único lugar dentro de toda la Alhambra que tenés que ir con entrada específica, si no, no te dejan entrar porque hay mucha gente. Y sacamos ocho y media. Y sacamos ocho y media porque era lo único que sabía. El turno más temprano. El turno más temprano. Sol fue averiguada por un guía y le dijeron, sí, no hay problema, puedes buscar ahí. Les va a costar más o menos cien euros por persona. ¿Qué? Prefiero ser un ignorante. No sabes en todo ese momento cómo Sol intentó seguir la charla como si no se le acabara de caer el mundo. Mucho yo nos está llevando por otro lado y nos llevamos... No, no, pensé que era un lugar lindo. ¿Qué querés ver, chocho? Nos llevamos a los palacios. ¿Qué es esto? ¿Nunca fuiste a los lados de Palermo, chocho? No, dale. 100 euros se daría. Está pesado para europeos de Guita, no para argentinos con pasaporte de rascado de un abuelo que no querían. ¡Sí! ¡Vamos acá! Vamos a ver. ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! Vamos allá a nuestro lado. ¡Vamos allá! Estoy grabando para el vlog, mi amor ¿Cómo dijiste que te llamas? Palacio de Sarandí Sarandí es Nazarí es No Sarandí es Bueno, cuestión que estamos flayados No grabamos mucho porque nos la pasamos sacando fotos para Instagram Así que siganos en Instagram porque ahí está la foto Pero ahora retomamos el vlog Y estamos re flayados y procedemos por el primer palacio de toda la Alhambra O sea, la Alhambra es enorme Hay que preguntar acá si te quieres el jardinero y que te pase el teléfono Después tenés una casa quinta ¿Esto qué es? Esto es Tenerife ¿Cómo Tenerife? Amor, esa es una isla en Canaria, una ciudad Pero se llama algo así Generalife Bueno, es como lo mismo en vez de Teke La verdad que sí Nos tomamos un avión a España Nos tuvimos que hacer 45 testeos Un tren a Málaga Un micro a Benalmádena Después con el auto de mi primo manejamos 4 horas hasta acá Todo eso para que ella esté hace 15 minutos filmando un cantero ¿Mi amor? Un cantero Ni siquiera el contexto del cantero, no Le está haciendo un primer plano a una flor ¿Entendés? Más vale que sea Van Gogh la foto No, no se puede creer Sigue ahí ¿Qué es lo que hace? Un fotón Estoy haciendo un fotón Mostrá la foto a cámara Dame un poquito Para mí, ustedes que están viendo las peleas, la batalla, todo A mí me anodada Teke Me anodada Teke Me anodada ¿Anodada? Eh, dulyando Los olores, los olores que hay acá Los jardines, las flores, el agua Pase, pase, están firmando Así que Eso es lo que más... Tan lindo, tan lindo, tan torre A ella la anodada ¿Qué cosa? Me anodada Me anodada muchísimo Esto Estamos googleando que es el generaliste porque no pagamos guía Entonces nos queremos enterar un poco que estamos visitando Proyectala vos El generaliste Sí Es la villa con jardines habitada por los Reyes Nazaríes de Granada como lugar de descanso Acá venían a descansar los de Reyes Granada Es el fruto de las reformas y añadidos que se le aportaron la diferencia urbana Que le aportaron la diferencia urbana Bueno, si se les mete el... Parece que es un esquete de Luthier leyendo Bueno, lo hago por la vida No... Es un esquete de licito, que es muy difícil Es que no lo hago con la diferencia urbana No me doy No me doy Es que es un esquete de la diferencia urbana Es que es un esquete de la diferencia urbana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que había para decir ya se dijo en el video. La verdad no se dijo un carajo en este video, Dari. Bueno, muchas gracias por llegar al final de este videazo. Gracias por estar ahí. No se olviden de suscribirse, seguirnos en las redes sociales. Comentar, comenten, comenten. Porque el algoritmo se vuelve completamente loco cuando ustedes comentan. Comenten cualquier cosa. Pongan mi tío Carlos se clava un anzuelo en el menisco. Tengan una charla con un ex, no nos importe. Invítense a salir, a chockear. Tengo que comprar flam. Anoten lo que quieran. Lo que sea, huevos, me hacen falta. A nosotros nos sirve porque la gente entra y dice 170 millones de comentarios. Qué bien. Bueno, le voy a dar un millón de pesos. ¿Quiénes son estos pibes? Vamos a seguirlos en Instagram. Mira estos que nos piden canja. A ver, mira los comentarios que tienen en YouTube. Sí, démosle. Vamos que tenemos que seguir viajando. Muchas gracias, gente hermosa. Esto fue todo. Próximo vlog. Dos meses. Iba a decir dos años. Dos meses. No, vlogazo el que se viene. Vlogazo. Dos meses de viaje más top ten Andalucía. No nos pusimos de acuerdo. Vamos a hacer un top ten de todos los lugares en los que estuvimos en Andalucía. Que son muchos. O sea, hay muchos que quedaron fuera. Y les vamos a contar cuáles y por qué son para nosotros los mejores lugares de Andalucía. Granada está. Pero no saben en qué lugar. Ah. O sea, vos ya me cortás. No, no, pensé que era... Ah, no, no. Repetí el lugar. Granada está. Pero no saben en qué lugar. Nos vemos. Era así, entendés. Como que caía justo. No sabía que fue el lugar seguida. Como que va a ser simpático, Dari. Es como que no te queda orgánico. Como que le estás poniendo un montón de onda. Pero yo sé el esfuerzo que estás haciendo. Sí, sí, es un esfuerzo. No me cae simpático. No me cae... No, no me sale fácil. No sé hablar tampoco. ¿Hacemos los dos así? Gente, tengan una buena vida. Buena vida. Cualquiera. Gracias. 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 Gracias.